Cuando me devolverá en mis alas, ya no tendré miedo de hablar. Porque mis palabras son el viento que me hace volar. El coraje de ser pájaro, creer en sus propias alas, el coraje de ser pájaro, viajar con el viento y sus palabras, cuando me devolverá en mis alas. ¡Oh! Una inmenza luz, 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 una inmenza luz. Una inmenza luz, más allá de las crisis. De la tristes, de la tristes, de la tristes, de la tristes, yo creo en la vida total De una vez, yo creo, yo creo en los hombres Que saliendo de las fábricas, con amor de palom Regresan a sus casas y conversan en las cocinas De mejores días que vendrán 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 Traigan la manzanilla, la candela, el corazón del buey. Bailemos hasta el amanecer. Padre mío ven, no más que haya para todos. Ay, 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 ay. Que se llame Co Grande, mejor trueno Capuli. Ay, 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 ay. Que se llame Co Grande, este es mi país. Ay, 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 ay. Que se llame Co Grande, mejor trueno Capuli. Ay, 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 ay. Canto a la mujer y a su viaje de hijos continuados. Canto a alguien que todo ingreso y que todo se va para arriba. Para arriba, para arriba. Canto a mi no está y no está que son. Disparo soltero de corazón. Canto a mi no está y no está que son. Disparo soltero de corazón. Canto a mi no está y no está que son. Disparo soltero de corazón. Canto a mi no está y no está y no está que son. Disparo soltero de corazón. De que se llame Co Grande, mejor trueno. Canto a mi no está y no está y no está y no está y no está. No está y no está y no está. No está y no está y no está. ¿Cómo te sientes ahora que tienes el puete? Dime si te diviertes los niños que ya tienen dengue Tú andas bailando merengue, no quieres que el niño se vengue Nuevo porque tú no entiendes, aclaro el presidente Yo de la clase obrera, de la vereda pa' afuera De los que no tienen suela, y tengo carriada la muela Así que casco a mi nota, mi nota que son Disparso entero de corazón